Con el trabajo de la Rock Música Música ¿Cristi? Ya la dio Shirley Shirley ya la dio Música 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 Mucha abrazo, mucha abrazo Música Y ya can't get along with me Can you get along with me Tonight I wanna see it go around Feel the magic Something that's right in the world And tonight We're gonna make it come true ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!